a nuestra colega Yvonne Melgar de Excelsior para platicar sobre todo esto que se ha dado en los últimos días en la nueva postura de Estados Unidos hacia Cuba, cambian las políticas, ahora sí que fue una sacudida a nivel mundial en lo que sucede en esta nueva fase de relaciones que pueden tener estos dos países tan cercanos geográficamente pero tan alejados en ideología y que la historia misma los ha tenido a distancia. Buenos días Ivonne, te saluda Daniel Ríos. Daniel, mucho gusto en saludarlos nuevamente a la comunidad de Proyecto Puente, efectivamente creo que dentro del mal año que ha sido 2014 particularmente para México, pues marcado a partir del segundo semestre por los casos de Tlatlaya, los normalistas de Ayotzinapa y pues también las malas que tienen que ver con la economía. Daniel, ahora tenemos esta noticia que no es solamente regional sino que marca un hito en la historia global, planetaria y que ya muchos especialistas equiparan al valor que tuvo en su momento a finales de los 80s la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque se trata de un hecho que va a marcar las relaciones geopolíticas, todo lo que tiene que ver con la diplomacia y que en México yo creo todavía apenas empezamos a despabilarnos, a estirarnos para tratar de entender cómo va a impactarnos pero de entrada yo te diría, Daniel, dos grandes factores que nos obligan y que nos van a beneficiar, eso espero, y es por una parte pues el replanteamiento de lo que es la política exterior del gobierno de México que tendría una gran llamada de atención frente a este movimiento que se hizo posible por Barack Obama y el presidente Raúl Castro en Cuba con la mediación del Papa Francisco, algo muy importante que hay que subrayar y también del gobierno de Canadá. ¿Qué hay en México? ¿Qué pasó con la política exterior de México que en su momento en los años 80s tuvo un protagonismo tan importante en la mediación de conflictos en Centroamérica y que en esta ocasión ha quedado totalmente al margen de este replanteamiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos? Es muy importante tomar en cuenta, Daniel, que México le había apostado en el arranque de este sexenio a la reconciliación con el bloque bolivariano, con el bloque de izquierda más radical de América Latina comandado ahora pues por Venezuela en el que participa también Cuba, Bolivia, de alguna manera Argentina, Brasil y estos presidentes, también Nicaragua, estos presidentes faltaron a la cita de la Cumbre Iberoamericana en Veracruz recientemente, subrayando de alguna manera que los esfuerzos que habría hecho la Cancillería Mexicana no fueron suficientes y con este giro en la relación de Cuba con Estados Unidos lo que muchos consideran el fin de la polarización de la Guerra Fría en su versión americana pues estaría obligada la Cancillería a replantear su relación con América Latina y también a terminar esta visión bipolar de si me llevo con el norte tengo que cuidar las formas con el sur y si me llevo con el sur no me puedo llevar con el norte, el famoso come si te vas de Vicente Fox en algún momento que le habría sugerido a Fidel Castro, en esa idea de que no podían juntarse, reunirse los extremos ¿Cuándo vamos a ver un primer replanteamiento Daniel? Yo creo que el 6 de enero cuando el presidente Peña viaja a Estados Unidos, su encuentro en la Casa Blanca con Barack Obama tendremos que escuchar nuevas definiciones y veremos cómo México quiere también ser partícipe de este replanteamiento tan importante en la relación continental y por otro lado yo creo que tendrá un impacto necesario en nuestra izquierda en nuestra izquierda que en algún momento pretendió seguir el modelo bolivariano no acercarse a lo que fue el liderazgo de Hugo Chávez y que hoy de alguna manera se ve debilitada y reconocida, hay que decirlo, porque fíjate que este replanteamiento también de la relación Estados Unidos con Cuba se lee y se interpreta como un triunfo de la dignidad del pueblo cubano, porque el reconocimiento a que el bloqueo ya no funciona también quiere decir que Estados Unidos asume que debe aceptar a Cuba como está ahora, como es entonces esto pues también obligará, ha debilitado a Venezuela porque es obvio que Nicolás Maduro no pudo llenar los zapatos de Chávez y toda su apuesta de confrontación con lo que ellos llaman el imperialismo yanqui pues se desvanece de alguna manera y también su capacidad de incidir en ciertas izquierdas de América Latina como sería la mexicana hoy una izquierda debilitada, golpeada y enfrentada porque por primera vez vemos en el caso de Guerrero a una izquierda partidista totalmente vilipendiada que nos debe explicar por qué se le dejó colar un alcalde como José Luis Abarca en Iguala y otra izquierda radical con incluso que raya en el vandalismo y que está enfrentando a la izquierda partidista en Guerrero en la expresión de las movilizaciones magisteriales de las últimas semanas que ya empiezan a ser pues incluso consideradas como expresiones totalitarias por la forma en que han querido juzgar a periodistas e incluso como se han enfrentado con policías federales recientemente Daniel así que pues es un acontecimiento que nos simbra y vamos a ver cómo se asume y se asimila en los próximos meses Y va a haber reacciones importantes Ivón sobre todo el ingreso, el reingreso de Cuba a la organización de Estados Americanos yo creo que esto también viene a cambiar mucho el panorama geopolítico en América Por supuesto porque es por primera vez entonces que empezamos a tener esta posibilidad donde todos los gobiernos de América van a estar reunidos en un espacio falló, fracasó la idea de la confrontación y fracasó también la idea de querer te acuerdas la iniciativa de las Américas que en la pasada década impulsaron George Bush y también el presidente Vicente Fox en México y esa idea no fue secundada fue rechazada por varios gobiernos porque se consideraba que era el modelo donde Estados Unidos quiere someter a los países del vecindario pero ahora vamos a tener una instancia donde la interlocución de todos los gobiernos va a estar presente incluido a Cuba, incluido a Estados Unidos creo que Barack Obama le está dando una lección a los políticos en el mundo pese a ser un presidente que hoy tiene un congreso de oposición de mayoría republicana dentro de los márgenes que tiene ha sabido actuar y recuperar la iniciativa política y también una lección para mí fundamental, Daniel que es reconocer que en la debilidad en el reconocimiento de tu debilidad hay fortaleza porque al asimilar y al pedir un acercamiento con Cuba está asumiendo que el modelo que durante medio siglo se tuvo desde Estados Unidos para la isla ha fracasado y no es la vía por la cual se debe seguir y ese reconocimiento de la debilidad lo hace fuerte me parece una gran lección que muchos políticos y gobernantes deberían seguir en este momento incluido nuestro país Pues se va a poner muy bueno el 2015 en todo este panorama internacional bueno, en lo que compete a América ahora sí, todo el continente muchas gracias por tu comentario, por tu análisis Ivonne Melgar desde la Ciudad de México periodista de Excelsior al contrario Daniel, un gusto estar en contacto con Proyecto Puente un abrazo para ti y para todos y seguimos, espero en contacto también en 2015 claro que sí, muchas gracias, que la pases muy bien igualmente 7 de la mañana, 40 minutos aquí en Proyecto Puente o o o o a o Gracias.